Muy buenas a todos, soy Fernando Voltor, coordinador de actividades culturales del Ayuntamiento de Armilla, como son danza moderna o técnica vocal. Alejandro ha propuesto que hagamos una pequeña presentación para simbolizar la maravillosa clausura que se realiza cada año de las actividades culturales y deportivas. Para mí esta clausura es un día mágico porque además fue la primera vez que yo piso un escenario en el municipio y me hace muchísima ilusión cada vez que toca este día y que podemos encontrarnos todos los compañeros que realizamos esta maravillosa labor dentro del municipio. Y bueno, yo he querido proponer para este proyecto una coreografía que realizamos el año pasado en el propio Teatro Municipal de Armilla, la compañía que representa la academia. La coreografía es una coreografía titulada Cántico sin bandera, cuya música va a ser muy conocida por todos porque es un cántico antifascista italiano que se llama Bella Ciao y que es tan conocido por ser el himno de la resistencia en una serie española tan maravillosa y que está en auge como es la Casa de Papel. Para nosotros esta coreografía representa la resistencia que somos los que nos dedicamos al sector cultural porque nos toca pasar por un momento crítico en el que se va a quedar mucha gente por el camino y por eso la resistencia y por eso esta coreografía va dedicada a todos mis compañeros del sector y espero que la disfrutéis tanto como la disfruté yo cuando los vi bailando porque los protagonistas son ellos, los los chicos que conforman la compañía que son las que hacen esta coreografía especial. Un abrazo a todos y espero veros pronto y que el año que viene celebremos una gran clausura. Un beso. Un pueblo herido que florece y despierta para llenar su bandera de colores de pronto se topa con restos de box mitos pasados que de nuevo procuran tapar nuestra identidad. Un cántico sin bandera. Una máquina, me son svegliato, oh bella chao, bella chao, bella chao, 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 chao. Una máquina, me son svegliato, he dado trovado l'invaso. Tu m'as tant donné, j'attends ton retour, oh bella chao, bella chao, bella chao, 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 chao. Tu es beau chanter, mais j'attends toujours que tu reviennes dans mon amour. J'continue sans toi, tu vas m'en vouloir. Oh bella chao, bella chao, bella chao, 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 chao. Mais je l'ai fait pour toi, et puis je t'en prie, pardonne-moi, eh, à contre-coeur, oh bella chao. Je t'envoie mes mots, de là où je suis. Oh bella chao, bella chao, bella chao, bella chao, 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 chao. Non plus de sens, non plus de prix. J'ai crié ma peine, mon poing sur les murs. Oh bella chao, bella chao, bella chao, 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 chao. Crier que je t'aime, briser mon armure, l'âme qui pleure, mais le cœur dure. Oh partiziano, portami via. Que mi sento ti morir La 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 ¡Oh, bela chau, bela chau, bela chau, 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 lalalalalalalala! Gracias por ver el video.